El escuadrón Terna capturaron a un delincuente segundos después de que le arrebató el teléfono celular a una mujer que con desesperación corría pidiendo ayuda. Se trata de Kevin Elibera Velasco, un delincuente de nacionalidad venezolana conocido como Pollo Gordo que intentó justificar su delito diciendo que lo hizo por necesidad. Esto ocurrió en el Girón García Naranjo en el distrito de La Victoria. Gracias por ver el video.